La provincia de Las Tunas confirma en sus acumulados más de 900 casos positivos a la COVID-19 y más de la tercera parte de las estadísticas son pacientes autóctonos. Durante los últimos tres meses se ha comportado de una manera quizás atípica. Hemos tenido un número importante de pacientes sintomáticos que nos ha elevado la transmisión en el territorio. Por eso las tasas de incidencia de la provincia en los últimos dos meses se incrementan. Para ello, en la forma de clasificación de los pacientes, tanto por asintomáticos como sintomáticos, tenemos también clasificaciones que trabajamos. Dentro de ellas los escenarios de pacientes contactos de estos confirmados. Nosotros estamos promediando 13 pacientes contactos de cada caso confirmado. Y además estamos promediando tres pacientes sospechosos por cada paciente confirmado. Un elemento que en otro momento de la epidemia, de la pandemia, no lo habíamos evaluado de esta manera. En el territorio se continúan ampliando las capacidades hospitalarias de aislamiento y de vigilancia para el tratamiento de personas y también el control oportuno de los focos detectados. Hay elementos técnicos de la salud pública trabajados en cada uno de los focos que se generan en la comunidad que son abordados de una forma muy integral, intersectorial y que permite también el corte de las cadenas de transmisión en las comunidades. Que ha sido un elemento extremadamente importante para que las tunas haya podido mantener un trabajo sostenido en la epidemia. En el territorio vamos a disponer del Hospital General Docente Guillermo Domínguez como un hospital de alta complejidad para la atención a los pacientes COVID, donde se ingresarán los pacientes sospechosos con comorbilidades asociadas. Ponderó la directora provincial de salud pública en Las Tunas que contar con un laboratorio de biología molecular permite de manera más rápida y certera el diagnóstico. Aunque reportes en edades pediátricas no son los más frecuentes, los últimos meses incrementan el número de pacientes menores de 18 años. El grupo temporal provincial con su plan de prevención y control a las epidemias tiene diseñado un instrumento que sin duda alguna nos sirve para trabajar de forma integral y de forma intersectorial los problemas de salud en epidemia. La responsabilidad colectiva en un escenario epidemiológico complejo permite siga a esta como una de las provincias de menor tasa de incidencia por COVID-19 en el país. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.